Cuando mi abuelo cantaba Arrimo de la guitarra y al amor de mi abuelito Arrimo de la guitarra y al amor de mi abuelito Mi abuela se adorotaba de gusto, pegaba un grito Al bailar esta jilena que cantaba mi abuelito Esta chilena que canto, se la dedico a mi abuelo Esta chilena que canto, se la dedico a mi abuelo La cantamos en la tierra y el escuchamos en el cielo Y el reboto de mi abuela todavía yo lo conservo Cuando mi abuelo cantaba Mi abuelita zapateaba Cuando mi abuelo cantaba Mi abuelita zapateaba Arrimo de la guitarra y al amor lo levantaba Reboleando su reboto mientras mi abuelo cantaba La guitarra y al amor lo levantaba Mi abuelita zapateaba 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 Mi abuelita zapateaba